Quiero agradecer a la embajadora Lucelena Baños, representante permanente de México, y a su colaboradora, a todo el equipo, a su colaboradora Daila Salinas, a Pedro, a todos los que acaba de referirse a ella, por el excelente trabajo que adelantaron durante la coordinación semestral del Grupo Núcleo LGBTI de la OEA. Extiendo mis saludos a todas las embajadoras, a los embajadores, a los representantes alternos que nos acompañan. Para Colombia, como acaba de decir Lucelena, es muy importante asumir hoy la coordinación del Grupo Núcleo LGBTI, porque representa nuestro compromiso con la promoción de la diversidad, de la equidad, de la inclusión. El programa de gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego se comprometió con la garantía de los derechos a la diversidad de género y orientación sexual de la población de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer y otros, con enfoque de género e intercultural, para superar la desigualdad, el estigma, y enfrentar así todas las formas de violencia y discriminación económica, social, cultural y política de que han venido siendo víctimas, como todos sabemos. Las políticas públicas que estamos construyendo apoyarán la reafirmación de las identidades de género y orientación sexual, sin barreras, para todas las personas, no binarias y para las que tengan distinta orientación sexual, para las transgéneros en Colombia. Esto implica que avancemos significativamente en la inclusión sociolaboral, con trabajo digno y decente, con acceso y permanencia en el sistema educativo, en entornos seguros y libres de violencia. En Colombia hemos padecido situaciones sumamente graves, calamitosas, en las cuales se han terminado con suicidios de jóvenes que han sido objeto del bullying, de la persecución, incluso de los mismos estamentos educativos. Igualmente estamos impulsando un programa nacional de ciudades seguras, libres de violencia y discriminación para las mujeres y para todas las personas con orientación sexual e identidades de género diversas. Estamos convencidos que la identidad de género y la diversidad sexual no pueden ser un motivo de agresión, ni de violencia en un Estado social de derecho, que respete la dignidad humana y la democracia. Lo dijimos cantidades de veces en innumerables sentencias de la Corte Constitucional. Debemos seguir avanzando en la consolidación de una democracia igualitaria y respetuosa, es decir, y además respetuosa de todos los ciudadanos. El presidente Gustavo Petro decidió crear el Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Este estará a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez. El Ministerio será el encargado de focalizar, de coordinar e implementar las políticas que brinden acceso y oportunidades. Estas que están destinadas a la protección de grupos de población relegados y vulnerados históricamente. La población LGBTI hace parte de ese grupo. Y es en esta transición de Colombia hacia un país más incluyente y diverso en que queremos concentrar nuestra gestión como coordinadores. Me refiero al interés de aprender de todos ustedes, de conocer las experiencias de sus países sobre los sistemas de gobernanza institucional de la política pública con relación al LGBTI, al igual que los mecanismos para el reporte de datos que busquen superar los subregistros para la adecuada toma de decisiones. Es indispensable que los tengamos todos. Nos interesa también conocer sus experiencias, las de cada uno de ustedes y sus países, sobre la generación de políticas públicas con enfoque hacia la población rural LGBTI, que en muchos casos enfrenta situaciones complejas, con problemas y retos diferentes a la población urbana. En el plan de trabajo que les presentamos y que esperamos enriquecer con sus aportes, estamos proponiendo un conversatorio para el análisis de experiencias de formulación de políticas públicas LGBTI con énfasis en salud, en educación, en trabajo y una vida libre de discriminación y violencias. Por supuesto, continuaremos promoviendo declaraciones sobre los días emblemáticos para la población LGBTI y haremos la coordinación correspondiente para presentar en la resolución ómnibus de derechos humanos la sección sobre prevención de la violencia y la discriminación contra las personas LGBTI. Colombia quiere profundizar aspectos relacionados con el fomento del empleo y el emprendimiento para personas transexuales, transgénero o no binarias. Les enviaremos entonces a todos ustedes la propuesta inicial del plan de trabajo y quedamos atentos a sus comentarios. Muchísimas gracias.